Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Voy a compartirles la convocatoria para el segundo campeonato estatal de matemáticas aplicadas, la cual ya podemos encontrarla en la plataforma de la Secretaría de Educación. Si nosotros queremos descargar la convocatoria, le vamos a dar clic aquí. Nos trasladamos acá y le damos descargar. Yo ya la descargué, vamos a revisarla. Y aquí la tenemos, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, la coordinación de programas especiales y compensatorios, con fundamento en los artículos terceros de la Constitución, Política de los Estados Unidos Mexicanos, y viene una serie de reglamentos, con el objeto de fortalecer la estrategia para la implementación y apropiación del Plan de Estudios 2020, para el ciclo escolar 2023-2024, la cual da prioridad al campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. Convoca a todos los estudiantes de quinto y sexto grado de Educación Primaria, segundo y tercer grado de Educación Secundaria, así como los de cuarto y sexto semestre de Bachillerato, tanto de escuelas públicas como particulares que estén inscritos de manera regular en el ciclo escolar 2023-2024, a participar en el segundo Campeonato Estatal de Matemáticas Aplicadas 2024, de acuerdo con las siguientes bases. Primera, van a poder participar todos los alumnos de quinto y sexto grado de Educación Primaria, segundo y tercer grado de Educación Secundaria, así como los de cuarto y sexto semestre de Bachillerato, inscritos de manera regular en el ciclo escolar 2023-2024. La base número segunda es el Registro. Nivel A, Primaria, Escuela, Zona, Sector y Estatal. El nivel B, que es Secundaria, Escuela, Zona o Sector y al Estatal. Estos se podrán inscribir según su estructura organizativa y para el evento estatal en cada uno de sus departamentos o direcciones según el nivel. El nivel C es Bachillerato, Evento de Escuela, Región o Equivalente y Estatal. Por sus características, cantidad de alumnos y número de escuelas en los distintos subsistemas, estos serán responsables de las eliminatorias por escuela, región o equivalente. Su participación a nivel estatal es la siguiente. Covach, 20 estudiantes. Emsad, 20 estudiantes. CECITECH, la misma cantidad, Telebachillerato Comunitario, Conalep, Preparatorias, Telebachillerato Estatal, Dejeti y Dejeta. Tercera, el proceso de selección. Los tres niveles A, B y C realizarán sus procesos de selección en las siguientes fechas. El evento de escuela se podrá realizar del 12 al 16 de febrero del 2024. El evento de zona o equivalente del 4 al 8 de marzo del 2024. La etapa de sector para aquellos niveles que tengan jefaturas de sector del 8 al 12 de abril del 2024. El evento estatal se realizará por niveles en las siguientes fechas. El nivel A que corresponde a primaria, 16 y 17 de mayo del 2024. El nivel B que corresponde a secundarias, 23 y 24 de mayo del 2024. El nivel C, 30 y 31 de mayo del 2024. Cuarta, de la coordinación y responsabilidad de las etapas. Del nivel A y B, primaria y secundaria, la etapa de escuela, el responsable es el director de la escuela. En la etapa de zona o equivalente, supervisor, escolar o jefe de enseñanza. Etapa de sector, el jefe de sector. Para el nivel C, que es bachillerato, la etapa de escuela, el director de la escuela. La etapa de región o equivalente, el coordinador regional. Y la etapa estatal será coordinada por la Secretaría de Educación, COPEICO y el Instituto de Evaluación, Promoción y Profesionalización Docente del Estado de Chiapas. La base número quinta es Características del examen de las distintas etapas. Escuela, zona, sector, región o equivalente. El examen deberá abordar contenidos del programa vigente en cada uno de los niveles. Se aplicará de manera presencial, con las medidas sanitarias correspondientes. El tiempo máximo será de 120 minutos y la cantidad y características de reactivos queda a criterio de cada nivel. En esta base, es preciso aclarar que la cantidad de reactivos dependerá de cada uno de los organizadores. El tipo de reactivos también podrán ser de opción múltiple, calificar procesos, preguntas abiertas, planteamiento de problemas. Queda a libertad de cada uno de los responsables en cada una de las etapas. La número sexta, cantidad de participantes para los niveles A y B. Ya que para el nivel C, ya tenemos la cantidad de estudiantes que pasarán al estatal. Vamos a ver cuántos alumnos pueden participar por cada uno de los sectores o de las zonas dependiendo el nivel. Para el nivel A, tanto estatal como federales, son tres alumnos por cada sector. Como ejemplo, en educación primaria estatal hay 14 sectores. Tendrán tres representantes y por lo tanto serán 42 participantes al nivel estatal. El nivel A federal, escuelas primarias federales, tienen 30 para el nivel primaria de educación indígena, son 17 jefaturas de sector y por lo tanto tienen 51 participantes. Para el nivel B, secundarias estatales, son 17 zonas, 3 alumnos por cada zona, un máximo de 51 participantes. Secundarias federales técnicas, tienen 22 zonas escolares, un total de 66 participantes. Secundarias federales generales, son 10 zonas, 30 participantes. Para telesecundaria, son 17 sectores, 51 participantes. Como pueden ustedes observar, son 3 participantes por sector o por zona dependiendo el nivel. Para la etapa estatal, las características del examen en la etapa estatal. Para primarias, 10 problemas, 90 minutos. Para el nivel B, 12 problemas, 120 minutos. Y para el nivel C, bachillerato, 15 problemas, 150 minutos. Octava, premiación. Todos los estudiantes, niñas, niños, jóvenes y adolescentes que participen en la etapa estatal, tendrán constancia de participación, y los alumnos ganadores, primero, segundo y tercer lugar de cada nivel, recibirán además un reconocimiento. Novena, datos personales. Los datos personales de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes participantes, serán tratados de conformidad con las disposiciones jurídicas establecidas en la Ley General de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Décima, transitorios. Los casos no previstos en la siguiente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador. Anexos. Las instancias responsables de los procedimientos de evaluación y selección de las alumnas y alumnos, triunfadores en cada una de las etapas, serán. Primera, etapa de escuela. El Consejo Técnico de la escuela elaborará el instrumento de evaluación, aplicará y calificará, para definir al alumno o alumna que representará la escuela conforme a las disposiciones de la convocatoria base cuarta. Segunda etapa. Zona o equivalente. El Consejo Técnico de zona o su equivalente elaborará el instrumento de evaluación, aplicará y calificará, para definir al alumno o alumna que representará la zona o su equivalente conforme a las disposiciones de la convocatoria en la base cuarta. Tercera etapa. De sector. El Consejo Técnico de sector elaborará el instrumento de evaluación, aplicará y calificará, para definir a los tres alumnos o alumnas que representarán al sector conforme a las disposiciones de la convocatoria en la base cuarta. Etapa estatal. La instancia responsable de formular, aplicar y calificar el instrumento de evaluación, será el Instituto de Evaluación, Profesionalización y Promoción Docente de Chiapas, y definirá los procedimientos para evaluar y seleccionar a las alumnas y alumnos ganadores. Base octava de esta convocatoria. Para cualquier duda o aclaración, comunicarse con el Profesor Francisco Leiva al número de contacto 968-167-155. Tuzla Gutiérrez Chiapas a 3 de enero del 2024 y firma la Secretaria de Educación Maestra Rosaide Domínguez Ochoa. En la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan ustedes descargar esta convocatoria. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición.